1, 2, 3 1, 2, 3 9 11 12 12 decir aquí son bien tranquilos los entrenadores la rutina y me siento que sé lo que yo tengo que hacer para prepararme cada día para ir al terreno y eso ellos me dejan fluir como soy yo y eso eso es lo que más me ha gustado en verdad tenemos que hablar de una jugada que hiciste para preservar el juego de no ir el de my fire recientemente hablé con mike me dijo que para el verte hacerlo no lo sorprendió porque es algo que practicas de robar los órganos entonces cuéntame sobre eso bueno en verdad es algo que práctico práctico en mi defensa mucho igual que en todos los aspectos del juego y en verdad nada eso fue uno de esos momentos instinto del juego algo que en el momento tú no tú no piensa sólo reacciona y lo bueno lo bueno fue que yo no sabía que era uno gira que lo que estaba pasando yo no sabe que no gira el perfecto y nada de eso hasta el 26 ahí fue que yo superó aquí hay que poner atención y entonces pero si fue fue un grandioso juego por él el tiro ejecutó todos los picheos y me siento muy orgulloso de él ahora yo tengo que saber porque qué te dijo fire después de eso sea no te dijo me salvaste la vida o lo que sea como fuese reacción cuando te vio después de eso no en verdad me dijo muchas gracias pero nosotros desayunamos todos los días en oklan junto y pero en verdad fue nada todo normal todo fluyó normal hoy el tiro no gira tú sabes eso él tiene que ese es su día disfrutarlo con su familia con sus amigos y él hizo todo el trabajo nosotros estamos ahí solamente para ayudarlo y fue pero fue muy bueno está en ese momento o sea tú se lo atribuye a él y él se lo atribuye a ustedes porque cuando le preguntó me dice que tener un buen cacho buena defensa detrás de ti y todo eso entonces me dices tú desayunas con él todos los días o tú eres el que le pone el reggaetón a mc5 no no yo no le pongo reggaetón pero él que me paga el desayuno todos los días sí eso fue por salvarle ven lo que lo que señores hay que salvar los hitters ya tiene ahí desayuno tú desayuno todos los días en casa tengo yo gratis bueno hay posibilidad de que te veamos jugando en santo domingo en ningún tiempo cercano ahora mismo no estoy pensando eso pero no tengo no hay chance en verla ahora mismo en la realidad y pero uno uno no lo descarta vamos a ver cómo está en el futuro ahora mismo estoy enfocado en ayudar al equipo de oclan a ganar el día de hoy y me enfoco día a día el equipo de oclan que sorpresivamente ha sido un poquito más bueno de lo que cualquiera pensaba usted es un grupo de muchachos jóvenes que le dice la fanática ya para que lo siga viendo a ustedes la que no se den por vencido con nosotros nosotros nos falta pelota por jugar faltan cuatro meses y ahora que el verano llegó nos vamos a calentar bueno amigos esta fue la entrevista con ramón laureano el último gusto una foto ¡Gracias!